y son mercedes hay bastante está acá de contras a diario auto llanos y el que tal parecer y todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal panitas como se encuentran el día hoy parceros pero se encuentren bien de maravilla parceros bueno paritas hoy 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 me tocó venir a rebuscarme la papita parceros con esta toyota coaster parcero vean esa elegancia sarpanas coaster panita mire vamos vacíos parceros vamos a ver si recogemos algún pasajero y aquí haga al destino panitas vean esta elegancia parcero es un mochito muy bacancito parcero espero que le gusten me den like parcero si no has suscrito suscríbase a mi canal panitas y ya saben parceros apóyenme aquí con este este mochito que está chistosito pantano toda la vida puede ser camiones mulas toda esa vuelta parceros pero hoy les traigo este parcerito para que lo descarga descarguen perdón se echen sus piques con sus amigos y toda la vuelta parceros listo saluditos a la hora del tiempo a la hora del viejo panas bueno panas estoy por acá cerca de mi tierra panita estamos en granada meta y vamos a ir a la puerta del llano que es aquí villavicencio meta parceros yo estoy yo vivo en este intermedio vivo bien este intermedio de villavicencio y granada por aquí quedaría más o menos a casillas que haría por acá por acá san martín meta a casillas y villavicencio parcero entonces vamos a ir hasta por acá parceros vamos a ver son 90 y peguen de kilómetros vamos a ir hasta por acá panitas son 42 kilómetros en el macalo parceros así que vamos a prender esta vuelta oigan eso oigan ese motor paseo trae 165 calles de fuerza para no es un poquito pagamos intermitentes panita quitamos freno vea parcero granada granada san martín a casillas villado granada san martín a casillas villado parceros vamos 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 panitas vámonos bendecido extravitado parceros vea oigan el freno de motor que trae a parceros cinco cambios parcerito trae cinco cambios planetas y nos vamos rumbo a villavicencio parcero amar cómo va el cargo equipa de a panitas semáforo parceros y una mula ve con una muy panitas aguas que nos acometen a capar ceritos rojo 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 parceros parceros granada san martín guamal san martín guamal guamal san martín villavicencio a casillas a parte de estado en el troque parte de los tablos el trabajo panas todos los tablos trabajito parceros es como una velotax panas y una toyota coaster parceros y las coste así que la descripción les voy a dar los créditos correspondientes vámonos a panitas perdón cuarenta y un kilómetro a más cuánto le echamos aquí para parceros pero en sí no tiene casi y muy parecido a la vía real parceros del municipio de granada metapanas pero parceros y sí que había panitas llamamos quinteados parceros vea no viene nada panitas no viene nada panitas vámonos 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 panitas oiga como suena el viento parceros bacano bacano vámonos a tope con esta máquina parceritos vámonos a tope panitas con esta coaster parceros en el macalo panitas estamos haciendo ruta en el macalo parceros vean esta es chistosito este mod panitas por aquí vamos parceros por aquí por aquí vamos aguas panitas vámonos a tope parceros tenemos que llegar a villavicencio record una gente por eso es que vamos vacíos parceros vamos vacíongos ahí ciento cuarenta marca la aguja y vamos a ciento veinte en el gps panita entonces no sé parceros ahí que vamos a hacer vean esta curva tan bacana panas una curvita así ahí saliendo para puerto rico parceros de puertolleras pavito hay una curva así llegando al cruce de san jose del guaviare hay una rutica una curvita así bien melita parceros cerrada panas muy bacancita hay harta curva y rectas activados y todo parceros yo ahora llevo estopetida esta máquina parceros uy parceros accidente panitas accidente parceros accidente panitas accidente panitas accidente panitas y y y y y y y y y está viejita, está este carrito viejito porque se le miran las cosas que trae todo parcero, ve a 150 si si si, levanta a 160 y en el gps va a 130, tiene un desfase de 30 kilómetros según el gps vamos a adelantar panitas y nos metemos a nuestro carril parceros, pagamos intermitente 160 panas, vean, en la aguja vamos a meterle parcero, vamos a meterle chancletar que vamos para Villavicencio parcero ya debemos de pasar Guamal, San Martín, San Martín queda pegadito del municipio de Granada Meta parcero entonces eso es cerquita, deberíamos de ir por acá en Acacias las parceramos, aquí en de actualmente, pues digo yo, parceritos Acacias, veníamos, uy, parcero veníamos de por aquí en Acacias Meta, panas uy parceros, curvita, curvita, panitas vean esto, parceros vean esta una bucetica, panas, y dígame que aquí en mi municipio parceros son pues usted las mira, panitas, usted las mira sí, son bastantes, pero son Toyota, pero sí son Hyundai, son Mercedes hay bastante estas acá, de Contrasariari, Autoyanos y Galerón son así panitas, en este estilo y ellas van de Villavicencio a Bogotá, a Puerto... Puerto Lleras... no, Puerto Lleras bajan hasta Granada, parceros hay que hacer un rebase aquí vamos a hacer un rebase, vamos a ver si nos dan chance uy, no, 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 no... no, no, parceros aquí en no un cambio ya puede ser si nos dan chance de rebasar pero no, parceros aprecios nos dan chance de rebasar Faltan 10 kilómetros, brothers Sí, sí, ya pasamos, acabamos de pasar Acacias, parcero, meta Acacias, meta Y ya esto ya es como Del peaje para allá de Acacias, parcero Esto ya es como corregimiento de Apanita, aquí nos pasamos, parceros Vámonos por allí, vanita Vámonos Vámonos Vámonos, parceritos Vámonos, parceros Vámonos, vámonos Llegamos a la ciudad de Villavicencio, parceros Vamos a ver Vámonos Sí, ya llegamos Pero no es el parceros Uy, parceros, 5000 J No es que olo es lo del flete panas Pues no se parece así como en nada A la ciudad de Villavicencio, parceros Pero Sí, se parece, parceros Vamos a adelantar este brother Aquí Uy, parceros La ambulancia Aguas Le damos una Nosotros vamos de para aquí, parceros Vamos de para allí Vamos porque vamos por un hotel, parceros Y bueno, parceros Llegamos a nuestro destino, parceros Espero les haya gustado el videito, parceros Estoy activo en el canal, parceros Estoy activo en el canal Subiendo moxitos, parceros Para el que me quiere ir a apoyar, panitas Y bueno, parceros Ya saben Pendiente ahí pues de mi canal, parceros Pendiente ahí de mi canal Que ahí subimos mox, panitas Ya saben que ahí subimos mox de buena calidad, parceros También le estamos dando la oportunidad A estos mox, parceritos Pues yo no puedo decirlo a diario ¿Qué camión y camión, parceros, 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 parceros? Algo así pues para que no se aburran Vea Denos comentarios si les gustó Está muy bacano, panitas Muy manejable, parceros Ya saben, paritas Si les gustó el video déjenme su like Suscríbase a mi canal si no lo han hecho, paritas Nos vemos en un próximo video Teo, parceros Y... Chao, chao, panitas Chao, chao, panitas